Hola, buenas tardes a los que nos estéis viendo en directo y también a los que nos veis en diferido en el futuro. Hoy vamos a tener por aquí a José Manuel Redondo, que es profesor de la Universidad de Oviedo, es experto en ciberseguridad, y hoy nos va a dar una charla divulgativa sobre este tema, que parece que es un tema muy repetitivo, porque hay mil charlas de esto, pero es un tema muy de actualidad y, vamos, que afecta a todo el mundo que usa un ordenador, que usa una dirección de correo electrónico, que usa un dispositivo electrónico de internet, que es prácticamente todo el mundo. Así que, José Manuel, te dejo que nos cuentes y me quedo yo por aquí para lo que necesites. Muy bien, pues gracias, Imanol. Gracias por invitarme aquí a hablar al infinito, que no sé quién me estará viendo, de este tema, que es verdad, hay muchas charlas de ciberfraudes. Yo lo que intento es usar estas charlas desde una perspectiva más cercana a la persona que no más cercana a lo que es puramente el aspecto técnico, porque, al final, esto te importa o te aporta si realmente lo puedes poner en el contexto de tu vida diaria. Es decir, si yo te hablo de fraudes, hay fraudes del timo nigeriano, el fraude no sé qué, bla, 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 es muy bonito, te puedo contar hasta con un caso real, pero, en el fondo, yo lo que intento es que la gente se dé cuenta de cómo estas cosas pueden afectar a su vida diaria y cómo son ellos los que son las víctimas potenciales en algún momento. Porque, mirad, antes de empezar, os lo voy a decir bien claro, todos vamos a ser víctimas potenciales de un fraude. Hay gente que me dice, no, a mí quién me va tal. Al final nos va a pasar a todos. O nos está pasando y no nos damos cuenta, pues porque el teléfono corta un mensaje de spam, que eso ya lo hace automáticamente muchas veces, el correo tal no te llega, etcétera, pero tarde o temprano nos va a venir. Y os voy a decir claramente en la presentación por qué. Porque esto es el delito del futuro, ¿vale? Esto es el delito del futuro. No lo digo yo, lo dice la policía. Entonces, aquí pone, ciberfraudes, el enemigo en la red. Suena un poco como a película de Hollywood, ¿no? A lo mejor la nueva producción de Netflix, ciberfraudes, el enemigo en la red y tal. Salen ahí cuatro frikis poniendo IPs que empiezan por 300 o cosas así. Cuatro capuchas, dos sudaderas, tienes hackers ya de todo tipo y ya lo tienes todo, ¿no? Porque ya sabéis que los informáticos somos así. Pero no, aquí vamos a ir desde una perspectiva un poco más seria porque realmente esto es un problema. Un problema, además, que hay gente que me dice, pero esto pasa en Oviedo y en la corredoria y en Ventanielles y en la Carisa y en cualquier barrio y a cualquier persona. Da igual la edad, da igual la condición social, el dinero que tenga. Ahora, desde, fijaros, hace dos años al propio Elon Musk le hicieron uno de estos y no tendrá dinero Elon Musk y seguramente tendrá recursos o le puede pasar a cualquiera. Entonces, vamos a intentar ver por qué pasa, cómo pasa y de alguna manera lo que yo busco con esta presentación es que la gente, porque siempre me dicen, no, pero esto es sentido común. Sí, pero el sentido común hay que entrenarlo y hay que saber cuál es el sentido común. Voy a intentar daros los puntos clave para deciros cómo hay que tener sentido común en este tipo de cosas, ¿vale? Mirad, bueno, yo todas las... Esta presentación va a quedar libre y yo a todas las presentaciones ahora me gusta ponerles un índice y que naveguen para adelante y para atrás porque, bueno, queda más bonito, ¿no? Que parezca una especie de pseudo página web, ¿vale? Y va a haber una serie de partes donde os voy a explicar las técnicas de los delincuentes y luego la última, la de ya nos has metido miedo y ahora que podemos hacer son una serie de consejos que os puedo dar a nivel, digamos, básico para que ciertas de estas cosas sean mucho más difíciles que os lleguen, sin meternos en temas técnicos, ¿eh? Que para meterme en temas técnicos puedo tener charlas de... o un canal entero, si tuviera tiempo, de Twitch solo para temas técnicos de cómo no caer en fraudes, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, mirad, ¿cómo estamos hoy? Estamos mal. Vamos a empezar. Estamos mal. ¿Por qué? Porque los ciberataques van para arriba. Y dicen, no, es que es por culpa de la pandemia. No, a ver, no es por culpa de la pandemia. El problema de la pandemia fue que nos metió de golpe a todo el mundo en un entorno de teletrabajo que para hacerlo bien y de una forma madura había que haber echado más tiempo. Pero llegó la pandemia y se hizo todo a prisa y corriendo. Por dicho de otra manera, la gente empezó a teletrabajar como buenamente podía, ¿vale? Y las medidas de seguridad que yo vi en aquel momento eran para echarse a temblar. No voy a meterme en temas técnicos, pero yo recuerdo estar intercambiando teléfonos con gente de Madrid que conozco que trabaja de esto y nos estábamos echando virtualmente las manos a la cabeza de las cosas que veíamos, ¿vale? Con una herramienta después que os voy a enseñar, ¿no? Me decían, pero Redondo, ¿cómo puedo estar pasando esto? ¿Cómo es que no hay nadie que lo aconseje? Pues porque no lo hay. No lo había. Se hizo todo corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al aparecer el teletrabajo aparecieron una nueva... No aparecieron porque ya existían, pero se popularizaron o se hicieron más intensos un nuevo tipo de ataques, ¿vale? Que eran extremadamente dañinos y peligrosos. No me voy a meter en qué tipo de ataques, pero sí en la cosa común que tenían todos. Y es que tú ahora eras el objetivo. El objetivo eres tú. ¿Por qué? ¿Para robarte a ti? No necesariamente. Para usarte a ti como puente para entrar en tu empresa. Y esto es muy sencillo. Hay gente que me dice, no, pero mi empresa, mi universidad, tiene un firewall carísimo que es así como una concha, una tortuga, ¿vale? Y entonces los ataques de fuera no entran. Ya, pero ahí no es la clave. La clave es que tú desde tu casa, si esto es el firewall de la empresa, que estás protegido, tú desde tu casa para hacer ese trabajo remoto, te conectas dentro de la empresa, ¿vale? Haces lo que, típicamente, una VPN, que seguro que os suena, te conectas en remoto de tu casa a una máquina de dentro de tu empresa. Te metes dentro de esa concha de protección. Y a través tuya, a través de lo que tienes en casa, son capaces de entrar ahí. Y hay incontables ejemplos de ataques que han pasado bastante graves, que se sospecha, o se sabe, pero yo no tengo esa confirmación, porque es información clasificada, que empezaron ahí. Por ejemplo, a mí me han comentado que un cierto ataque a determinado ministerio que paralizó el país durante varios meses, empezó porque alguien abrió un chiste en un correo en su casa. Al estar conectado por VPN a su empresa, ese chiste, digamos, que llevaba sorpresa, llevaba un kinder sorpresa, un malware, a través de esa conexión entró en la red de la empresa y la lió parda. ¿Vale? Entonces, tú eres una especie de cabeza de puente para entrar en tu empresa. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si los empleados no los conciencias y no los formas y no los preparas para decirles, cuidado con lo que haces, porque te puede pasar esto, por mucho dinero que tú inviertas en infraestructura o en máquinas o en software, no va a funcionar. ¿Vale? Y además, estas cosas, yo siempre te digo que tienen que ser de manera viral. Si tú ahora aprendes unas cosas, escuchándome a mí o a cualquier otro que te hable de esto, la gracia no es aprenderlas tú y quedártelas tú. Eso está bien. Pero cuéntaselas a los demás. Oye, cuidado si haces un clic aquí, porque mira lo que me dijeron y tal. El boca a boca. Si no hacemos boca a boca, vamos a tener este problema toda la vida. Por eso yo, por ejemplo, cuando estoy en la radio, siempre acabo las intervenciones diciendo, y recuerda, si conoces a alguien que crees que le puede pasar esto, un día en un café se lo comentas, en vez de hablar del partido, o hablas del partido y luego de esto, etcétera, porque si la gente no empieza a adquirir conciencia y boca a boca de que estas cosas pueden pasar y cómo prevenirlas, que tampoco es tan difícil, yo creo que esto no se va a arreglar jamás. ¿Vale? Bueno, aquí tengo una serie de términos para gente no técnica. No voy a meterme mucho en eso. Yo solo os voy a decir que en las prensas se habla mucho de un virus, un virus, y al final lo que pasa ahí no es un virus. ¿Vale? Lo que se tiene ahí es lo que típicamente se conoce como malware, software del mal, software diseñado para hacer algún tipo de daño. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un tipo de malware. ¿Vale? Es como decir, es como si, por ejemplo, en la prensa se empeñasen a decir que todas las enfermedades del mundo fueran la gripe. La gripe tal, la gripe tal. No, la gripe es un tipo de enfermedad. Pero el término general es una enfermedad infecciosa provocada por un virus. La gripe solamente es un tipo de enfermedad infecciosa provocada por un virus. Pues aquí no es un virus, es el malware en general. Software, además, es así, ¿eh? Software creado para el mal. No hay más. Un tipo de malware tristemente famoso, el ransomware. A mí me decían, ¡oh, el ransomware! Yo no lo entiendo, redondo. Digo, mira, imagínate que un día tú tienes un hijo. Sí. Imagínate que un día lo secuestran. Y queda así. Dice, ¿cómo? Que un día lo secuestran. Imagínatelo. Sí. Y luego te llaman para pedirte dinero a cambio de liberarlo. Eso no entiendes. Sí, joder, tal. Pues el ransomware es lo mismo. Pero el hijo, en lugar de tener un hijo, son las fotos de tu boda, las fotos de la comunión, documentos de la empresa, la contabilidad de la empresa. Es decir, en lugar de ser algo valioso a nivel personal, es algo valioso a nivel laboral. O a nivel, sí, también personal. Porque unas fotos de una boda y tal, pues, hombre, a lo mejor no tienes copia. Entonces, lo mismo es secuestrarte algo que tú valoras a cambio de un precio. No deja de ser el mismo delito, pero pasado el mundo ciber. ¿Vale? Entonces, así consigo que la gente entienda lo que es el ransomware. Al final acaban diciéndome lo mismo. Papo, qué cabrones. Ya, bueno, pues es eso. Y cada vez es más. Hay gente que me pregunta que qué es eso del phishing. Mirad, yo no me voy a meterme en términos técnicos. El phishing es un término por el que se conoce a cualquier técnica que use en pangañate y que piques y que hagas lo que no debes. Phishing, ¿vale? Engaño, timo, estafa. Y luego, si me oís hablar del nombre de dominio, pues, es el nombre que le puedes poner a una página web. Así, hablando en plata, en simple, ¿no? Oviedo.es, Uniovi.es, Asturias.es, eso es un nombre de dominio, el nombre de una página web. Como yo me llamo José Manuel, pues, el nombre de dominio de una página web, bien, eso. Y ahora ya vamos a meternos en harina. Mirad, me dice la gente, no, es que hay ataques de seguridad, hay ataques a vulnerabilidad de seguridad, y eso ya que la gente no invierte. Las empresas no invierten. ¿Eso es verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que la gente, a ver, yo creo que esto lo tiene un poco mal entendido. Hay personas que me dicen, eso seguro que tienen Windows XP. Y claro, como hace no sé cuántos años que ya no se actualiza, pues, pumba, malware. ¿Eso es verdad? Es verdad. Hay empresas que no invierten un duro en mejorar su infraestructura tecnológica y por culpa de eso caen víctimas de un ciberdelito. Pero resulta que según las estadísticas que no digo yo, sino que dice gente que se dedica a esto, de cada 10 problemas de seguridad que hay, 8 son provocadas por personas. No por obsolescencia tecnológica, no. Por las personas. Porque una persona hace lo que no debe. Un error humano. Es decir, como decía antes, tú puedes invertir 2 millones de euros en tecnología, pero si no inviertes un duro en formar a la gente, estás haciéndolo mal. Porque estadísticamente se sabe que de 8 de cada 10 delitos son culpa de la gente. A ver, no culpa de la gente porque, ay, mira, voy a ver si meto un virus aquí. Que, a ver, cafres los hay en todas partes. Gente que no sabe a lo que se puede enfrentar. Gente que no conoce estos problemas. Entonces, a lo mejor en lugar de comprarte un faro o el de un millón de euros, te puedes comprar uno de tres cuartos de millón y ese cuarto millón que te queda, hacer un curso de formación para la gente que tenga sus exámenes, sus científicos. Hacerlo serio, de verdad. Porque vas a conseguir más así que de la otra manera. No lo digo yo, lo dice la estadística. ¿Vale? Es necesaria una formación en prevención para toda la empresa. No puede haber nadie que trabaje con un ordenador que quede fuera de ello. Porque o colaboramos todos o caemos todos. ¿Vale? Yo conozco varios casos y eso es lo que conozco yo, que los que habrá ya ser otro rollo, donde una empresa fue víctima de un ataque, no porque ella fuera víctima del ataque, sino porque un tercero, una empresa que trabajaba con ellos, fue víctima del ataque y se propagó. Entonces, claro, es lo que yo os digo, o colaboramos todos o caemos todos. Y luego hay gente que me dice, bueno, hombre, pero a ver, una vez que tú ya tienes el ataque y te recuperas y recuperas la información y tal, ya está, ¿no? Te resarces y te vuelves otra vez y tal. Y digo, no es tan fácil. Porque evidentemente, bueno, tú tienes un ataque, pierdes dinero porque a lo mejor has tenido la página parada un mes o una semana o un día. Pierdes dinero, ¿vale? A lo mejor has tenido que dejar de comprar ciertas cosas porque no has podido en ese momento, etcétera, etcétera. Pero luego al final la gente tiene problemas para entender que lo que pierdes también es reputación. y la reputación pierde, te hace perder dinero. Yo hace poco me decía una chica, no, pero bueno, yo eso no lo veo. Digo, voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Imagínate que mañana al corte inglés le hackean la página y se descubre que le filtran todos los datos de sus clientes, ¿vale? Mañana. Supuesto, no tengo nada de corte inglés. Entonces, ponte que en 15 días tiene un equipo informático que son la de Dios y lo recuperan todo. Recuperan la página, meten medidas de seguridad, vamos, top, te dicen que ya está todo arreglado, que no hay ningún problema, etcétera, ¿no? Y está todo fetén. Nota de prensa, noticia pagada, ya sabéis cómo va esto. Ahora la pregunta es, ¿tú volverías a comprar en el corte inglés con la misma, vamos a decir, soltura que antes? ¿O durante un tiempo se te pondrían las cejas así y dirás, meca, esto seguirá aquí el bicho dentro, esto será todo publicidad, habrán hecho algo de verdad? No te quedas a sospecha o ese mal rollo, ese mal fario de que a esta empresa la acaban de reventar, no estaré yo tal, eso pasa, ¿vale? Y eso son pérdidas económicas indirectas que además yo, desde mi ignorancia en esos temas, yo creo que son muy difíciles de medir porque el mal rollete le queda a la gente una cantidad de tiempo que no eres capaz de saber. Yo me acuerdo cuando me decían, cuando hace, no hace demasiado, atacaron a Phonehouse, que le filtraron toda la base de datos, yo tengo un montón de gente que dijo, yo no vuelvo a tocar Phonehouse ni con un palo. Y claro, aunque tengas una oferta buenísima y te resarzas y digas, no, mira, es que ahora hemos invertido un millón de euros en formación y tal, ya no es lo mismo. Y eso es un dato que yo, algunas personas en las empresas a día de hoy, no las veo asumir del todo que eso puede ocurrir. Cuando se lo dices, se quedan parados y dicen, ostras, pero ten cuidado porque la reputación también se pierde por ahí. A nivel personal, no, o sí, o yo qué sé, a ver si yo tengo un amigo que cada poco me manda un word infectado, pues al próximo correo que venga, cojo y se lo borro. Pues a nivel de empresas peor, ¿no? Y bueno, mirad lo que dice la policía, no lo digo yo. En el 2021, el 87,4% de los delitos cometidos fueron de estafas informáticas. De cada 100 delitos, 87,4% fue alguna clase de estafa informática. y la policía ha hecho una estimación que dice que unas 850.000 víctimas no denuncian. Es decir, esos sin contar los que no denuncian. Hay gente que me dice, ¿por qué no denuncian? Digo, porque a lo mejor te han robado 10 euros. O a lo mejor te robo más, pero te da vergüenza. O a lo mejor resulta que te han robado dinero, pero era una bicriptomoneda y tu pareja no lo sabía y si lo denuncias entonces tu pareja lo sabe. Es decir, hay muchas idiosincrasias ahí para que la gente se lo calle o porque te da vergüenza. Yo tengo un amigo que le vendieron en lugar de unas botas le vendieron un ladrillo y cayó. No denunció nada porque qué vergüenza. Claro, llegó la policía y va a decir, has vendido un ladrillo. Digo, a ver, decía yo, pero vamos a ver, Nacho, la policía no se va a reír de ti, que sí, que sí, qué vergüenza. No, no, solo perdió 80 euros. Hostia, pues a mí, no sé, solo perdió 80 euros. A mí 80 euros me duelen, pero bueno, no denunció, no denunció. Compró por, no me acuerdo qué tienda chunga y le trajeron, literalmente, le enviaron un ladrillo, literalmente. Otras veces no envían nada. Entonces, a ver, aquí lo dice la policía, me consta porque me lo ha dicho la policía a mí directamente. Sabemos que los ciberdelitos son la delincuencia del futuro, sabemos que no va a ir a menos, sabemos que esto va a ir a peor y de hecho la policía ahora mismo se está formando a marchas forzadas para intentar meterse en esta nueva realidad. O sea, que esto está aquí para quedarse. Y ahí tenéis las estadísticas del Estado español. No lo digo yo, lo dicen ellos, que tienen los datos. ¿Vale? Y ahora hay gente que me dice, bueno, ¿y esta gentuza? ¿Esta gentuza quién es? Que son gente ahí que vive en un sótano y van a estar... No, no, puedes estar a lo mejor el que está delante tuyo en la cola del pan puede ser un ciberdelincuente y tú no te das cuenta. Mirad, esta gente ve esto como una forma de ganarse la vida. Sí. Hay gente que, bueno, yo no conozco a ningún ciberdelincuente, gracias a Dios, pero hay gente que yo oigo hablar transcripciones de entrevistas que han hecho y ellos lo ven como un trabajo más. Ellos dicen, no, esto es una forma de ganarme la vida aprovechándome de gente que es tonta. Lo primero es faltar el respeto a la víctima porque, bueno, es muy típico en delincuentes, ¿no? Entonces hay gente que me dice, bueno, esta gente consigue dinero. Sí. El primer objetivo es el dinero. A ver, no. Entonces, dinero directo, ¿no? Pues tú se lo transfieres porque le haces una compra fraudulenta, te lo roban porque se hacen con tus claves del banco y te lo roban, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto a ti como a una empresa. Pero luego, las cosas empiezan ya a derivar porque conseguir un dinero directamente es lo más evidente y lo más obvio, pero también hay otras formas de conseguir dinero de manera indirecta y la principal es conseguir tu identidad, tus datos, tu DNI, fotocopia por las dos caras, típico de al, tus datos. ¿Para qué? Mira, primero, para venderlo, vender tu identidad a alguien que le interese para cometer un delito. Si vendes, consigues dinero. Segundo, para poner tu cara cuando hagas una fechoría, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas veces he visto yo fraudes de ventas donde el delincuente pone la identidad de otra persona normal de la calle que previamente ha robado para hacerse pasar por él y que el timao en este caso confíe? Así. Ponen tu cara en una venta fraudulenta. Cuando el delincuente estafe a esa persona, al que va a denunciar es a ti porque tiene tus datos. Luego, evidentemente, en el juicio se tendrá que descubrir que no eres tú, pero el problema ya te lo llevas tú. Yo conozco casos de personas que tienen 14 y 15 denuncias por estafa y el único problema que tuvo esa persona es que en un momento dado cedió su DNI por las dos caras a un delincuente y ahora el delincuente usa su identidad para cometer fechorías bajo la manga, ¿vale? Bajo la identidad de otro, ¿de acuerdo? Pueden usar esa identidad para meterse en tu empresa, conseguir secretos industriales o cosas privadas y venderlas o para que te hagan un roto por la RGPD y tengas que pagar una multa estratosférica si eres una empresa, ¿vale? Entonces, o para pedir créditos en tu nombre o para apuntarse a casinos en tu nombre, esas cosas han pasado, ¿vale? Entonces, al final, date cuenta, usan tu identidad para conseguir dinero. No es lo mismo que pagarles directamente, pero al final acaba siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, ojito con enviar el DNI por las dos caras a un desconocido o desconocida, ¿vale? ¿Qué más? Conseguir una cuenta en algún servicio tuyo, típico caso de, bueno, no, es que mira, tenemos la infraestructura en Amazon y luego tienes a alguien que está usando tu cuenta de Amazon para tener él la infraestructura. Tú la pagas y él la usa. Algo más terrenal y más típico, Netflix, Netflix, yo conozco un mollón de casos donde hay gente que roba cuentas de Netflix y muchas veces no es en plan te cambio la clave y te quedas sin ella porque si haces eso dejas de pagarla. No, es se mete ahí, crea un perfil ahí que se llama configuración el perfil con un engranaje y está ahí viendo cosas y tú no te enteras calladito, sin hacer ruido, tú pagas, yo veo las películas, ¿vale? Otras veces es más grave, yo conozco gente que, bueno, le han intervenido las cuentas de, bueno, de su infraestructura o de sus propias, de contabilidad, etcétera, y ha tenido que parar el negocio, han desviado clientes a otro servicio, han estafado a clientes, han vendido esa información en mercados oscuros, de hecho, las cuentas de Netflix y de otras cosas se suelen vender en mercados un poco ahí en la oscuridad, digamos, y bueno, es otra forma de conseguir dinero, ¿vale? O un servicio por el cual no estás pagando, que lo cual también es conseguir dinero porque es dinero que no gastas. conseguir el control de equipos, para lo mismo, tienes un equipo de otro, él paga la luz y tú haces la fechoría, mandas spam, minas criptomonedas, haces determinados ataques y cuando van a mirar quién es, sale el equipo del otro, etcétera, etcétera. pues hay gente que a lo mejor usa equipos de otro para dirigir extorsiones, que no dejan esa otra forma de conseguir dinero, al final un equipo es capacidad de cómputo para que alguien, tú hagas la maldad, pero con los recursos de otra persona, de cierta manera también es conseguir dinero, tú no estás pagando la luz de ese sitio, entonces bueno, y luego una última cosa que siempre encuentro un poco de polémica con esto y es que otra de las cosas que buscan es que les valides, otra de las cosas que buscan los delincuentes es que les sigas, les des like y les valides, ¿para qué? para promocionar una idea o una noticia falsa y hay gente que se dedica a propagar bulos y gana dinero propagando bulos, ¿vale? fake news, ya sabéis, ese término que está tan de moda ahora, propagando bulos, oye, hay que propagar este bulo, ¿cuánto cuesta? Tanto, venga, pues tengo no sé cuántas redes de bots y luego tengo a la gente que son un conjunto primos y los puedo engañar para que me den like aquí, así tengo un montón de bots y un montón de gente normal. Y dice, ¿y eso de verdad vale para algo? Dice, hombre, vamos a ver, si yo quiero propagar una idea, pues esa idea será porque me va a sacar a mí algún beneficio o porque me han pagado para propagar esa idea. Yo siempre pongo un ejemplo, imagínate que mañana sale una noticia en un sitio que pone redondos el nuevo, yo soy el nuevo candidato rector de la Universidad de Oviedo. Si esa noticia sale ahí, en un periódico que no conoce ni Dios tiene cero likes, no se la va a querer ni Dios. Pero si de repente está en el mismo periódico y tiene catorce mil likes, catorce mil me gustas, ya la cosa cambia. Solo le decía a una chica, digo, tú ves una noticia que tiene catorce mil me gustas y te la vas a querer. Dice, hombre, tiene catorce mil me gustas. A ver, eso genera una atracción y una credibilidad que no es pequeña. Entonces, al final así, pues mucha gente se está dedicando a cambio de un dinero propagar determinadas ideas o propagar determinadas cosas o mentiras porque les interesa a un determinado sector o empresa o lo que sea que paga por eso. Así que también es una forma de conseguir un provecho económico. ¿Por qué no? Pasa que es más compleja, ¿no? Pero bueno, hay que decirla, ¿no? Y a mí me dicen, bueno, redondo, ¿y esto cómo pasa? Pasa, es muy sencillo. Pasa cuando haces un clic. ¿Dónde? Pues mira, en un enlace. Haces un clic en un enlace, accedes a una web, te crees lo que te pone ahí, le das, ah, vale, sí, sí, instálame esto, ya la has liado. O lo lees la web y me dice, hola, somos ING Direct, pero es mentira, tu cuenta está siendo investigada, así que hay que aportar estos datos para certificar que eres tú. Das tus datos de entrada en el banco, ya te han robado. ¿Vale? Un clic, robo. Otra cosa, te bajas un documento, te dice, es que esto es una multa de tráfico que tienes que pagar, porque si no, te quitamos todos los puntos, bla, 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 bla. Vamos a verlo después. Habilitas el contenido de ese documento que te acabas de bajar, un clic, problema. O lo de los likes, vas a un canal de YouTube y te dice, boah, Redondo es el hijo secreto de Donald Trump y no sé quién y tal, boah, bueno, like. Ya te has creído que soy hijo secreto de Donald Trump. Claro, eso también te acaban de engañar, ¿vale? Porque a alguien le interesa propagar ese bulo sobre mí. Entonces, al final, dices, joder, Redondo, todo es hacer clic. Sí, es que tú hagas clic y que al delincuente le dé un beneficio. No hay más. Es decir, la base de todo esto es que te convenzan para hacer clic en una cosa o en un documento o en un programa o en una web y con eso ellos consiguen algún beneficio que a lo mejor tú no entiendes en ese momento porque a veces hay algunos beneficios que necesitas un poco de contexto para entenderlos, pero ellos sacan el beneficio. Tú solamente haces un clic, ¿vale? El perjudicado siempre vas a ser tú, ¿vale? Y a mí me dicen, bueno, ¿y de verdad la gente hace? ¿Hay tanta gente que haga clic? Hombre, claro, es que no os imagináis la de cosas que se hacen para llegar a la gente. Mirad, se hacen muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Fijaros, estos son ejemplos de formas de llegar a la gente. Tenemos el clásico correo electrónico, que eso ya tal. Cualquier red social, a quien no le ha escrito un anónimo o un amigo con la cuenta intervenida pidiéndole cualquier barbaridad por redes sociales, dinero, datos personales, lo que sea. Bueno, eso dices, bueno, pero eso ya lo he visto yo, eso me lo creo. Venga, vale. Páginas de compraventa, las páginas de compraventa están infestadas de delincuentes. A ver, es así, no hace falta que os lo diga, ¿no? Nada que lo hayáis intentado, vais a ver gente que es que vivo en un extranjero, es que quiero comprar el producto y te voy a pagar de más para que me lo envíen, que no sé qué, o sea, unas liadas impresionantes. ¿Qué más? SMS, que os voy a decir, todo el mundo ha recibido un SMS fraudulento alguna vez, ¿vale? Del banco, de Vodafone, o de lo que sea. El timo de Microsoft, las llamadas telefónicas, es muy famoso, porque tristemente, si hasta le dediqué un programa de radio yo al timo de Microsoft porque va por oleadas y hacen nada, hubo una en Asturias, vamos, le tocó hasta a mi suegra, no os digo más. Menos mal que ya venía prevenida, porque si no, menuda vergüenza para mí, pero vamos, le tocó y encima faltoso, el timo de Microsoft faltoso. Comentarios en canales de YouTube y Twitch, cada vez más. Pones un vídeo de, yo qué sé, un tucán comiéndose una nuez y pone, qué bonito vídeo, pero mírame, no sé qué y tal, y hay un enlace ahí, y dices, ¿esto qué tiene que ver? Cada vez más. Y ojo, ahora ya empezamos con lo esotérico. Como podéis ver en una esquina, me he molestado en que alguien me envíe, además con los pliegues, para que se vea que es un papel, una carta que llegó aún en el sur, en Granada, creo que fue, en Jaén, que llegó con una estafa que es muy parecida a la que mandan por email, pero en carta física, con un sobre, ¿vale? Se hacían pasar por el ministerio de, bueno, la tesorería de la seguridad social y básicamente lo que les pedían era que enviaran datos personales bastante privados a una cuenta de Gmail a cambio de una subida de 750 euros, perdón, de 75 o 150 euros al mes en la pensión, que claro, para unas personas que están llegando al fin de mes complicado, de manera complicada, les dices que les vas a dar entre 75 o 150 euros más de pensión al mes y claro, estás aprovechándote de gente necesitada y estás usando la carta física que por lo raro que es de manera, digamos, involuntaria adquiere más credibilidad para sacar partido. Bueno, pues picaron, no me acuerdo cuánta gente picó, pero pasaba de mil, gente que no tenía un duro además. Más trucos, poner un QR code ahí, fiesta loca, QR code, lo escaneas, cuando escaneas un QR code te vas a una página web, ya sabéis lo que pasa cuando vas a una página web, te descargas algo, das datos, la página web tiene malware y se aprovecha de tu dispositivo, esos códigos QR tienen peligro, típico que ves en una farola y tal, atrévete a escanear y una vez vi uno que ponía atrévete a escanear y me decía un amigo, ¿viste eso? No me atrevo, no sé lo que hay detrás, a ver. Y luego otras cosas que parece Hollywood, pero es real, os lo prometo. Hubo un caso que me contaron, no voy a decir dónde es porque no puedo, pero me pusieron un USB que ponía fotos privadas y lo tiraron en el aparcamiento de la empresa. Pues consiguieron que alguien cogiera el USB, fotos privadas, lo pinchara en un equipo de la empresa y malware que te creó y así estamos. Y digo, ¡Hollywood! No, es real. Es decir, a veces dices, ¿por qué en las películas se complican tanto la vida con que si tengo cinco firewalls, que se haga una interfaz de Visual Basic para no sé qué? Pero si esto es pura película, tú pones una serie de fotos privadas y tal, y cualquier persona que vea eso va a decir, meca, y encima es real, porque ¿quién no ha visto un USB hoy en día? Claro, no hace falta irse a esas fantasías. Cuando tienes un ejemplo totalmente espectacular del día a día, al alcance de tu mano. Entonces, a ver, no sé, bueno, supongo que a lo mejor ellos no conocen este tipo de timo, pero ha pasado, ¿eh? Y vamos a decir que empieza a preocuparme el hecho de que de vez en cuando veas más ejemplos del timo del USB olvidado que luego te mete allí de todo. Y luego ya lo último que yo he visto es que te salgan en el Google Calendar tuyo, te salen citas que tú no has puesto, o sea, típico, te sale un día tal con un enlace y a lo mejor te sale un texto y dices, hostia, yo cuando lo puse, clicas ahí y ya la has liado. Porque hay veces que si se configura mal el Google Calendar hay una forma que yo ahora mismo no recuerdo cuál es, de que un extraño te añada ahí un evento en el Google Calendar y si se lo ocurra bien, tú a lo mejor clicas ahí para ver lo que era y ¡pash! has caído. Entonces, bueno, como podéis ver, hay más cosas, ¿eh? pero yo he cogido ahí un listado, un mergue, digamos, una unión entre lo clásico y lo esotérico para que veáis que la imaginación de los delincuentes es importante. Yo siempre digo lo mismo, si esta gente se dedicase a hacer el bien con esta habilidad que tienen para dar por saco, al mundo le iría mucho mejor. Yo lo de la carta me dejo para allá, pero me digo, mándame por favor una foto donde se vean los pliegues para que se vea que es un papel, porque la gente no me creía. ¿Cómo? Una carta, una carta, ahí lo tenéis. Podéis leer el texto también. ¿Cómo puede caer la gente en esto? Porque esto ya es una industria de la falsificación y son delincuentes profesionales. Se le ocurran una barbaridad, ¿vale? Y además todos podemos ser víctimas. Pero yo tengo formación, muy bien, y es como las vacunas. La vacuna va a impedir que tú caigas enfermo en un 90 y algo por ciento de las ocasiones, pero aún puedes caer enfermo. Mira, yo por ejemplo siempre pongo un ejemplo. A mí una vez hace años yo estaba en mi despacho y me vinieron dos personas que decían que eran de otro departamento que tenían que imprimir un examen y venían con un USB en la mano, ¿vale? Con el examen. Y dándome dos explicaciones y aprecio corriendo, hicieron el ademán de enchufarme el USB a la parte trasera de mi ordenador. Les dije, no, no, señora, ¿qué está haciendo usted? No, 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 pero, no, es que tengo que imprimir un examen y tal. Digo, mira, lo siento mucho, vaya usted a su secretaría y se lo impriman desde allí. ¿Pero le vas a negar esto a una compañera? Dije yo, mire, yo no tengo nada contra usted, pero pinchar un USB ajeno en mi equipo es un riesgo de seguridad. No lo entendía. Se enfadó conmigo, me llamó de todo. Bueno, un drama. Dije yo, vayas en mi despacho, por favor, porque no va a pinchar usted un USB. Yo tengo la formación y gracias a eso yo no caí en un posible ataque que podía haber venido si ese USB, pues, o bien en el autoarranque o bien en el Word que tenía el examen viniese con un virus. Pero ahora imagínate, yo qué sé, que yo no estoy, estoy tomando un café, dejo el equipo abierto y alguien coge y pincha un USB allí. Pues da igual la formación que tenga. He caído. Todos podemos ser víctimas. Por eso mismo es importante que todos estemos concienciados porque aunque yo sea, tenga tres certificaciones en prevención de ciberdelitos, en cuanto tenga uno al lado o que no las tenga, yo puedo caer víctima por culpa de él. ¿Vale? Y aparte hay una cosa que la gente olvida. Esto funciona porque los delincuentes no tienen límites morales. Acabamos de ver un caso en el que estafaban a jubilados con pensiones ridículas. Eso es solo uno de los casos. ¿Vale? Hay personas que vacilan de sus andanzas que cuantas más veces estafan a alguien o cuanto más dinero roban, se cuelgan pines por ahí. Mira, 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 porque no sé qué, porque le robé varias veces y tal. Y los oyes hablar, bueno, más bien escribir porque hablar, nunca he tenido la oportunidad de hablar con ninguno ni ganas, ¿no? Y se jactan de la cantidad de dinero que han robado y nunca piensan en si a la persona que le han robado le acaban de hundir la vida o no. Es decir, no tienen límites morales, les vale cualquier táctica, cualquier mentira, cualquier forma de engaño, les da lo mismo. Usan el COVID, el volcán de La Palma. Si hay inundación, la inundación. Si mañana, me acuerdo una vez, Jolín, cuando lo de Marbella y de Julián Muñoz hubo una oleada de correos haciéndose pasar por Maite Zaldívar que había escaqueado dinero del escándalo. Esto es real, se puede buscar y estaban usando un caso de un político corrupto para intentar colar un timo. Pero a lo mejor os hablo de que en los correos que yo vi me empezaron a llegar a los dos días de que salieran en la prensa. Es decir, están a la que salta. A la que salta. Además, localizado, ese correo solo llegaba en España. No llegaba al extranjero porque evidentemente en Francia no saben quién es Julián Muñoz. Entonces, usan la actualidad. La actualidad local. ¿Qué pasó cuando se fusionó Cajastur y Caja Madrid? Fue, para formar unicaja. Llegó el timo de Cajastur. Oleadas de... Debido a la fusión tiene usted que actualizar la cuenta. Pum, a los dos días. A los dos días empezaron a llegar correos. Y picó a un montón de gente. Entonces, no hay límites morales. Están al loro. Planifican las tácticas de estafa para adaptarlas a la realidad. Nos ven como presas. Ellos se consideran depredadores y nosotros como presas débiles. Y es así como lo ven. Recurren a cualquier táctica. Te espían las redes sociales. Te llaman para ver si estás o no estás. Da igual. Si eres un objetivo ellos van a ir a por ti de cualquier manera. Y cuando les pillan y les oyes hablar y les preguntan oye, ¿tú esto por qué lo haces? Las justificaciones que te dan son las mismas justificaciones que puede dar un violador. Y es, la culpa es de la víctima. Y es así. No, es que es tonto. No, es que ya tenía mucho dinero. No, es que así le vacuno contra las estafas porque yo solo le robé esto pero luego otro podía llegar y tal. Al final, la culpa siempre es de la víctima. Él, tú cometes el delito pero la culpa es de la víctima porque lo que sea. ¿Vale? Que además es una táctica muy común. Y hay otra cosa que la gente no entiende. Una persona así no se apiada de ti. Si encima le ruegas y le suplicas lo único que vas a conseguir la mayoría de las veces es que se rían de ti. Entonces, esta gente dice, yo no entiendo a esta gente. Lógico, no eres un delincuente. No entiendes a los delincuentes porque no eres un delincuente. Si entendieras un delincuente tienes dos opciones. O eres un delincuente o tienes estudios de criminalística y has estudiado en cómo piensan los delincuentes. Porque si no, esto no se te pasa tipo la cabeza. Robar un jubilado que cobra 500 euros de pensión al mes no se le pasa a una persona por la cabeza. Solo se le pasa si eres un delincuente. Entonces, no lo tratéis de entender porque no lo vais a entender. Bueno, pues yo los entiendo y no soy un delincuente. Cuidado. Hay gente que me dice, bueno, pues esto es seguro que lo hace la raza tal o el país tal. Esto es un delito internacional, amigos. Os he cogido dos bandas multicolor, me falta el asiático que no lo encontré, ¿vale? Desde blancos hasta café hasta más negros, bandas multirraciales. Me dicen, no, esto seguro que lo pillaste de África. Los dos pilladas en Londres, ¿vale? Estos dos, mira, esta banda primera estafaba a pensionistas y esta otra vendía entradas falsas para eventos, ¿vale? Los pillaron, ¿vale? Robaron dinero a Mansalva y cuando les pillaron vieron que eran bandas multirraciales, multiculturales de múltiples países y operaban en Europa, ¿vale? O sea que esto, mira, la delincuencia no entiende ni de raza, ni de género, ni de país, ni de sexo, ni de nada. No entiende de nada. El delincuente es delincuente. Aquí no se encasilla gente por tal, porque mira, por ejemplo, este chico, el banquero frito este, el Sam Bamman Fried, más blanco que la leche y creo que es ahora mismo, si no recuerdo mal, el delincuente que más dinero ha robado en la historia de la humanidad. O sea, por encima de lo de Enron. O sea, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco porque a veces oyes cosas que son bastante desafortunadas y yo solamente os quiero decir que, vamos, esto no entiende. Esto es, o eres un delincuente o no eres un delincuente, ¿vale? Y como delincuente muchas de las cosas que veis son falsificaciones digitales. Mirad, ¿qué se falsifica? Páginas, páginas de bancos, de tiendas online, de empresas, proveedores. Hay gente que me dice, el aspecto, sí, el aspecto y a veces hasta el backend, el aspecto y a veces hasta la funcionalidad. Yo conozco casos de delitos donde han copiado la página de un banco que no voy a decir, porque aunque no sea culpable prefiero no decirlo, y te daban unas credenciales de esa página, tú entrabas y veías una cuenta corriente con dinero y fingía tener todo el sistema, el mismo sistema de cuentas que tenía el banco original, estaba programado por los delincuentes para hacer una copia funcional exacta del banco. Evidentemente, el dinero que había ahí era falso, pero tú, a nivel operativo, imagínate que estás trabajando con tu banca online y tienes una copia exacta de tu banca online en otro sitio donde se maneja exactamente igual, copiaron todos los gestos, todo, y tú ahí ves dinero. Entonces, el sitio dice, no, mira, es que te acabo de hacer una transferencia a la cuenta, entra para acá, boom, y ves la transferencia, pero una página falsa, ¿te la crees? ¿Has metido tus credenciales en una página falsa? ¿Has visto una transferencia que no es real? Porque estás viendo una copia perfecta de tu página del banco y has sido doblemente timado. ¿Te crees que te han hecho la transferencia? En aquel caso que me contaron al ver la transferencia el señor envió el producto que iba a vender que era muy caro, entonces perdió el dinero del producto y encima le robaron las cuentas del banco. O sea, fue brutal. Fue una página exacta, pero no solo al aspecto, no, no, el funcionamiento también. Porque hay delincuentes que son programadores profesionales, entonces pueden hacerlo. ¿Falsificar identidades? Luego os enseño un ejemplo donde incluso puedes poner una foto del quien quieras completamente real, además guapísimo, guapísima, como quieras, y no notas que esa foto, hay que fijarse mucho, es una foto falsa, por ejemplo, ¿vale? Hay delincuentes que tienen, yo digo, un grado en teatro. Yo he visto timos donde hay un delincuente que se hace pasar por tres, cuatro personas con diferentes puestos con diferentes puestos de trabajo, diferentes correos, adquiere diferentes personalidades, cambian de sombrero enseguida, y pues yo, mira, yo soy el juez, yo soy un abogado, yo soy un empleado del aeropuerto, se quitan y se ponen el sombrero, es la misma persona con un talento para la actuación que yo creo que en Hollywood, si va para Hollywood, le contratan y hasta gana premios, porque son personas que tienen unas dotes del teatro importantes. Bueno, falsificar documentos ya ni os cuento, el Photoshop está a la orden del día. Entonces, con este nivel de profesionalidad, caer es muy fácil, ¿vale? Yo además, para hacer estas cosas, siempre clasifico las falsificaciones del 1 al 5, aunque el nivel 5, o sea, del 1, que es una falsificación que la puedes poner como meme porque te ríes de ella, y el 5, que yo ya no sé si llamarle falsificación, porque básicamente el 5 es el nivel en el que un empleado real de una empresa usa sus poderes de empleado real para, con esos poderes, usar su capacidad como empleado real para engañarte. Os voy a poner un ejemplo. No hace demasiado encerraron o detuvieron al director de un banco por no sé qué fechoría hizo para robarle dinero a sus clientes. Esa persona, ese empleado de banco, ese director de banco, no empleado, director de banco, si no recuerdo mal, empleó su condición de director de banco para, cogiendo documentos reales del banco, dirigirse a sus clientes diciendo, soy el director de banco y era el director del banco, con documentos reales rellenados por él y robarles dinero. La verdad es que yo no sé en qué estaba pensando porque ese tipo de delitos son muy peligrosos porque son indistinguibles o casi indistinguibles de una acción real, pero como te pillen, te cae una condena del demonio. Pero bueno, esas cosas ocurren, mirad, cuando un empleado de Twitter vendió su acceso a alguien y usaron el acceso de ese empleado de Twitter para ocupar las cuentas de personalidades importantes, como Elon Musk, curiosamente, o Bill Gates y hacer que esas cuentas, las reales de Elon Musk o Bill Gates, dijeran, si me mandas tantos bitcoins a esta dirección que te voy a poner, yo te devuelvo el doble, ahí no podías distinguir, bueno, a ver, sí, porque la petición era un poco rara, pero mucha gente cayó porque dices, vamos a ver, me está tuiteando la cuenta real de este señor, me está diciendo algo que, a ver, está podre de duros y decía que, bueno, que iba a hacer un giveaway para dar y tal, encima creo que era, no sé que si era el día de acción de gracias o Navidad o tal, era una fecha así y tal, y claro, la gente cayó porque era una falsificación que, bueno, que no era una falsificación, es que estaba Elon Musk diciéndote esto, luego no era Elon Musk, pero la cuenta que te lo estaba diciendo era él, alguien usó el poder de ser operador de Twitter para hacer una estafa a través de Twitter, al delincuente creo que lo pillaron en España, además, después, si no recuerdo mal, vale, entonces aquí os voy a enseñar un montón de ejemplos que están marcados o numerados, recuerdo a esta clasificación que uso yo, burda, fácilmente detectable, trabajada, avanzada, casi indistinguible, voy a poner solamente ejemplos, vale, por ejemplo, documentos falsificados, yo siempre digo que hay dos tipos de documentos falsificados, los que tienen un enlace para que hagas clic, entonces vas a una web y ahí ya la web te engaña de la forma que he visto, te bajas algo o metes tus datos, o los más normales, los que te presentan el botoncito de habilitar contenido, yo para que, cuando explico estas cosas en cursos de confinación para gente que no tiene nivel técnico, les digo, mirad, ese botón es muy pequeño y entonces, como es tan pequeño, a Microsoft no le cabía el texto que querían poner de verdad y le pregunto siempre a alguien, ¿qué querían poner de verdad? Ahí querían poner, sí, por favor, inféctame con un virus, en vez de habilitar contenido, ahí debería poner, sí, por favor, inféctame con un virus, pero como no cabía, pusieron habilitar contenido, pero ojo, es una broma, pero real, cuando tú te bajas un documento de alguien que no has manejado nunca, que no es de tu empresa, que no conoces perfectamente y te sale este aviso, cuando tú le das ese botón, le estás diciendo al Word que el programa que el documento lleva dentro, porque ese botón indica que ese documento lleva dentro un programa, que lo ejecute y ese programa es malware y ese malware te puede hacer de todo, ¿vale? Desde propagar un ransomware hasta robar de todo, bueno, lo que quieras, es un programa, entonces ese botón lo que hace es arrancar el malware que el Word lleva dentro, si le das, efectivamente, estás diciendo, hola, sí, por favor, inféctame, entonces, mucho cuidado, porque los documentos falsos van a contarte cualquier milonga o cualquier historia que tú quieras para que le des ese botón y como os digo, podéis encontraros documentos hipercutres, ¿vale? Ahí, por ejemplo, con un enlace, te pegan ahí un trozo texto y un enlace, ala, mira aquí el documento y tal o cosa curradísima con sellos, fondos, mirad ahí con su sello ahí, sus firmas, ¿vale? Además, el documento súper inquietante acusándote de pornografía infantil, pedofilia, para que, ay, 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 Dios mío, pero ¿qué es esto? Total, ¿vale? Esto es una estafa clásica. Fijaros la diferencia de elaboración. De te lanzo un documento a ver si picas a me curro un documento con sus sellos, con sus firmas, con su tal, la Interpol y tal, o sea, el nivel de curro es distinto. Evidentemente, el porcentaje de éxito del documento de nivel 4 es mucho mayor que el de nivel 1, ¿vale? Por lo tanto, porque te inquieta, ¿vale? Y ya, para hablando de los documentitos de los que te lleva el botoncito de habilitar contenido, pues tenemos desde los cutísimos que te tiran ahí una caja roja y te dicen, oye, que necesito habilitar esto, a los que te ponen ahí una supuesta factura deshabilitada que tienes que ver, te lanzan ahí un esto de, el documento está protegido y tal, tienes que desprotegirlo para ver la factura. Y luego encima, por si acaso no tienes el día, te dan instrucciones, eh, eh, tienes que pulsar ese botón, no otro, no, no, ese botón, el único que te sale, dale ahí, tal. Entonces, hombre, a ver, como os digo, van a hacer cualquier cosa, luego hay muchos ejemplos, te cuentan unas historias, no, es que este documento está hecho con una versión antigua de Word, entonces tienes que darle a este botón, bueno, poesía, ahí hay metido, pero con tal de que le des al botón. Entonces, moraleja, no le des al botón, nunca, salvo que el documento porque en la universidad tenemos un documento que nos descargamos que le dice, le tienes que dar al botón, pero es que el documento es el documento de poner las notas, o sea, te lo descargas de la plataforma para poner las notas de una asignatura, entonces, a ese sí le das al botón porque sabes que el programa que lleva dentro el documento es un programa que impide que escribas en celdas del documento que no sean específicamente las de las notas, no puedes cambiar el nombre del alumno, no puedes cambiar el nombre del DNI del alumno, solo puedes poner las notas, entonces, ese documento Word lleva un programa que impide que escribas donde no debes porque los documentos que llevan programas dentro se crearon en su día para hacer documentos inteligentes que te ayuden, oye, no puedes poner un DNI así, el DNI tiene que llevar la letra, no sé qué y tal, eran documentos inteligentes pero ahora la gente los usa para distribuir malware, así que, moraleja, si ves eso, ni de coña, ¿vale? otra cosa que me dicen, oye Redondo, yo es que vi un piso en Oviedo chulísimo y tal, pero es tan chulo que me escama, entonces, mirad, yo esto le pasó a una alumna ahora un año, me dijo, oye Redondo, hay algún piso en Oviedo cerca de la facultad, yo es que este piso no me acaba a mí de convencer y tal, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, Patricia, le digo, mira, recórtame la foto, recortó la foto del anuncio, digo, mira, coges la foto, te la descargas, la arrastras ahí a images.google.com, la arrastras y la sueltas y dejas que Google haga la magia, ¿vale? Y dice, ¿qué hace Google? Buscar la foto, busca la foto en internet o fotos parecidas, en el caso de Patricia lo que le pasó fue que encontró el mismo piso en Torrelavega, claro, un piso, no, en Torrevieja, miento, en Torrevieja, no en Torrelavega, un piso que está anunciándose en Oviedo con una foto y curiosamente en Torrevieja te encuentras otro piso con la misma foto, vamos, era una estafa de libro, era una estafa de libro, o sea que muchas veces cuando vas a comprar algo o alquilar un piso o una casa de vacaciones o tal, la forma de identificar un timo es tan sencilla como coges la foto que te presentan, la bajas, la buscas, la metes en Google y miras a ver. Yo pongo este ejemplo pues que tú ves ese edificio si notas de ello dices ¿este edificio qué es? No sabes lo que es, yo sí sé lo que es porque trabajo allí pero tal, lo buscas en Google y dices Escuela de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo ah pues mira ya sé lo que es el edificio pues lo mismo con la foto. Otra cosa, alquilo refugio de montaña en Sierra Nevada ves este pedazo de refugio y tal y dices uy tal, recortas la foto lo buscas en Google y resulta que casa de fin de semana en el lago superior creo que está en Canadá Sierra Nevada Canadá mal rollo ¿vale? Estafa y ahora una cosa que tengo dedicado a un alumno que me dijo que eso de compartir en redes sociales que era todo para meter que yo era una susta viejas me llamó y que era y que era todo una exageración mirad esto es una foto que una chica puso dijo estas son las vistas desde mi casa puso esta foto tú ahora arrastras eso a Google y Google te dice posible búsqueda relacionada a Puerto Llano España de una foto acabo de sacar un sitio pero ahora tú miras y dices al fondo hay una iglesia que tiene pinta de no haber muchas iglesias iguales ahí con una torre bastante grande tal 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 oye coges una herramienta de hacker buenísima que se llama Google Earth ¿vale? una herramienta de hacker por antonomasia buscas esa iglesia que no es muy difícil de encontrar porque ahora mismo tenemos los modelos 3D chulísimos y tal y oye no cuesta mucho callejear un poco ponerte a una distancia más o menos como la de la foto mirar la altura a la que la foto más o menos está tomada no cuesta mucho localizar más o menos en qué edificio de esa zona vive esa persona esto se hace ¿vale? se hace yo no pero se hace y hay mucha gente que cuando hasta alkea a otras personas usa las fotos que suben en las redes sociales y usando este tipo de trucos empieza a geolocalizar a esas personas e incluso me consta que se han llegado a sacar rutinas de las personas si eres una persona que te gusta fotografiar su vida y subir las redes sociales que estás con todo el derecho puedes hacerlo sin duda pero que sepas que a lo mejor alguien que te quiere mal está usando esa información para hacer un mapa de por dónde pasas a mí nada me dijo una alumna Redondo me estás hablando de una película de terror americana dije yo hombre pues un poco suena eso pero es técnicamente posible así que cuidado ¿vale? con lo que uno sube y lo que uno dice o hace en cuanto a llamadas y mensajes mira yo no voy a andarme sin paños calientes el número de teléfono que os llama se puede falsificar es así lo siento el protocolo que rigen las llamadas telefónicas no contempla que el número tenga ningún tipo de seguridad entonces con las hay páginas web que se dedican a eso ¿vale? tú contratas el servicio y puedes llamar a otra persona poniendo el número que te dé la gana ¿vale? y evidentemente eso se usa para estafar a la gente si tú llamas diciendo que eres la caja rural desde un número 6, 0, tal un móvil pues huele un poco pero si tú llamas diciendo que eres de la caja rural y pones el número dices que llamas desde el número de la oficina de la caja rural de la zona a la que estás llamando eso ya huele menos y puedes hacerlo de hecho un sitio donde se ve mucho es cuando te llegan mensajes SMS falsos y te quedan registrados en el teléfono en el mismo hilo de conversación que los mensajes verdaderos ¿vale? aquí tenemos un ejemplo donde esta chica que era una chica al que me pasó esto tenía 3 vizums ¿vale? eran reales o sea que el primero ponga y tal eran reales y de repente le llegó en el mismo hilo de mensajes de su teléfono ¡zas! se ha vinculado un nuevo dispositivo iPhone en Ibiza que ya nunca había estado en Ibiza tal papapapapá si por favor verifica aquí la dirección era trucha tal o sea era una mentira y fíjate me dijo me ha llegado en el mismo bloque de mensajes que los reales claro el teléfono ve unicaja y como no distingue pues lo mete en el en el cajón de unicaja y ala entonces muchísimo cuidado porque insisto los números de teléfono se pueden falsificar a nada que busquéis caller ID spoofing en Google encontráis páginas que os dan ese servicio y se usa ¿eh? se usa lo mismo que se puede falsificar un número de teléfono se puede falsificar un email entonces como hay gente que no me cree le pedí a mi amigo Miguel Ángel que tiene una empresa privada que me pasase correos que él recibe falsos ¿vale? todos estos correos que veis aquí eran estafas pero lo que estáis viendo son correos de personas reales que existen de verdad entonces dice hostia todos estos son estafadores ¿qué va? esta pobre gente que veis aquí no tiene ni idea de que su nombre y su correo se está usando para cometer una estafa esta chica aquí yo no sé ni quién es Rosana Alfonso con un correo que existe no es la Rosana Alfonso de verdad es una persona poniendo ese nombre ese correo y ese nombre ahí y aprovechándose de que quien recibe ese correo no tiene el servidor de correo suyo bien configurado ¿qué quiere decir eso? que salvo que tú prepares tu servidor de correo para impedir estas cosas tu sistema de correo no verifica la autenticidad de quien te escribe a mí me ha escrito Obama a mí me ha escrito Obama y ahora ya no pasa porque la Casa Blanca ya ha corregido el problema pero hace años me escribió Obama con la dirección de la Casa Blanca la dirección de correo de contacto de la Casa Blanca ¿vale? ¿por qué? porque mi sistema de correo el que yo usaba en aquel momento no estaba correctamente configurado y dejaba pasar correos falsos ¿sabéis cuál es el problema? que dicen bueno, bueno pues nada nos enseñas a configurarlo bien no puedo porque no depende de vosotros ¿vale? si vosotros tenéis un correo en Yahoo por ejemplo que yo no sé si está bien configurado o no para que Yahoo no admita correos de este tipo tiene que Yahoo hacer las medidas necesarias para no admitir correos de ese tipo nada de lo que tú puedas hacer con tu cuenta va a impedir eso tiene que ser tu proveedor ¿vale? y muchas veces cuando hay gente que me dice ¿cómo me llegó esto a spam? bueno, pues porque el correo que tú enviaste no cumplía con determinados requisitos no pudo verificar ni que eras un delincuente ni que eras real y te ha metido en spam es algo bastante complejo a nivel técnico y algo que todos los profesionales que conozco dicen ojalá algún día esto se tome en serio porque el tema de los correos falsos que son bueno el correo que ves aquí no es quien realmente te escribe es tiene tela a mí me ha escrito un correo me ha escrito un correo yo yo me he escrito un correo a mí mismo diciéndole que que inviertan criptomonedas un correo que evidentemente en cuanto lo vi dije se acabó este proveedor lo tiro la cuenta correo la cerré y hasta luego porque no es un proveedor que me inspire confianza no, pues todo esto son que sepáis que son correos reales de una empresa asturiana y dice estoy harto de recibir estas cosas pero como su proveedor de correo no hace bien el trabajo pues se las tiene que comer vale y bueno luego en cuanto al contenido de correo tenemos es el típico correo que recursos humanos sin h hasta correos hiper mega curraos que son copias exactas del correo real cambiando un enlace a una página falsa para que piques vale todos estos son correos que son exactamente iguales al real pero con una parte falsa que es el enlace para clicar ahí así que bueno el contenido puede ser todo lo currado que quieras porque va a pasar webs falsas me gustaría deciros que las webs falsas están mal hechas pero ya no vale las webs falsas hoy en día llevan ya se pueden copiar webs con un mínimo esfuerzo o sea que el aspecto de la web es profesional y ya no tengo nada más que decir es decir todas las webs que he visto yo ahora de Timos la gran mayoría el 95% son clones exactos del original lo que pasa es que con el tema de las direcciones se juega mucho y a mí me gusta siempre decir a la gente una serie de trucos de cómo entender una dirección que tú recibas de una web yo mirad el primer el primer consejo que doy que es bastante drástico tengo que reconocerlo es si ves un enlace acortado asume que es falso y lo tiras a la basura no te fíes de los enlaces acortados porque se usan para esconder direcciones de webs falsas y luego hay que aprender a leer direcciones cuando te mandan una dirección de una página web si quieres saber si es verdadera o falsa hay que aprender a leerla entonces yo os voy a dar un truco para leer las direcciones de una página web mirad primero que digo es si te llega una dirección quítale el http o el https dos puntos barra barra que llega al principio haces así unas tijeras se lo cortas sigues buscando y cuando te encuentras el primer la primera barra haces clac y se la cortas y te quedas con ese trozo mirad a mi me llega https dos puntos barra barra descargas microsoft.es barra nos hagan vale corto como veis la primera parte del https para acá la corto de la primera barra para acá la corto y me quedo con esto vale redondo y esto como se lee pues se lee en dirección contraria a como leemos habitualmente de derecha a izquierda y se lee empezando por aquí y separando todo con el punto no con otro carácter no con el punto mirad descargas.microsoft.es vale como se lee esto insisto empiezo por la derecha es página española hay un punto separo vale siguiente elemento entre puntos microsoft es la página de microsoft españa vale bien otro punto descargas es la sección de descargas de la página de microsoft en españa y así se lee esto que veis aquí es una dirección que ya no existe pero era real que es la sección de descargas de bajar programas de microsoft españa es una dirección real vamos a la dirección de último venía con descargas guión microsoft punto es venía con https dos puntos cortas cortas y te quedas con lo base lo básico descargas guión microsoft punto es vale como se lee esto de derecha a izquierda es españa un punto descargas microsoft no redondo tal hay un guión no hay un punto esta página no se llama microsoft se llama descargas guión microsoft todo junto esta página es de microsoft ni de coña esta página está hecha a mala leche para engañar a la gente que la lea y que se crea que es de microsoft pero insisto para leer esto bien tienes que separar los trozos de la dirección con un punto si no viene con un punto malo otra página otra dirección real de último com comercio vale es una tienda bien un punto dm123453 es una tienda con un nombre un tanto raro tienda dm123453 y luego curiosamente oye mira tú que casualidad esta tienda llamada dm lo que sea tiene una sección llamada microsoft esta página es de microsoft ni de coña esta página es de dm123453 pero han puesto una sección llamada microsoft para dar el pego son estafas reales esto solo se incluye esto para engañarte tiene más ejemplos tengo más ejemplos trucos reales mirad por ejemplo emplear nombres cortísimos y luego pones aquí unicaja ayuda para hoy unicaja ayuda pum no insisto hay que cortar la primera parte del https y cortar de la primera barra en adelante te queda s.id que es esto id que yo ahora mismo no recuerdo lo que era y es una empresa llamada s un nombre de dominio llamado s que es ese ni idea pero unicaja no es una estafa particular de una estafa concreta que pasa en el país vasco de la cucha en la dirección real si no recuerdo era cucha punto particular punto es mirad lo que hicieron pusieron un ICU que es un nombre que hay para páginas que no pertenecen a ningún país punto particular guiones esto es una empresa llamada particular guiones pero interese ante ningún país que tiene una sección curiosamente llamada cucha otro truco el de la página real es certificado punto banco punto bva punto es pues aquí pusieron certificado guión banco guión bva guión es gente que picó y la del iberbank lo que hicieron fue añadir aquí este trocito pequeñito vale con el resto muy similar a la real para que la gente picara comercio llamado s a que tiene una sección llamada liberbank que además dentro tiene una sección llamada app esta es real esta fue una de las que cayemos cayeron en asturias mucha gente porque era bastante creíble o sea daos cuenta del nivel de sofisticación al que llega esta gente vale está diseñando direcciones de páginas web que imitan a las reales con trucos para que la gente que lo lea rápido o no sepa leerlas pique yo al final sabéis el consejo que doy si te llega un mensaje con un enlace no hagas clic nunca y si tienes dudas coges el teléfono y llamas tú al banco a correos a la aseguradora o a quien se supone que te está intentando comunicar algo te sorprendería la de veces que te vas a encontrar con que te han intentado colar un timo si no si esto os parece complicado y no queréis aprender a leer urls no importa no hagáis clic ya está no hace falta vale y bueno luego lo que os decía el contenido mirad esta página es un banco Santander falso y es exactamente igual a la página web para móviles que tiene el Santander pero era falsa vale identidades falsas lo mismo pueden hacerse pasar por quien quieras quieres una foto de alguien anónimo pero que parezca real podéis visitar esa dirección this person does not exist y si entráis ahí cada vez que hagáis actualizar a la página os sale una foto perfectamente realista niños mujeres hombres toda edad toda raza con arrugas con gafas tal para poner en un perfil falso lo que queráis yo estoy seguro de que por ejemplo la gente de linkedin que te ofrece trabajos usa fotos de esto la típica de bueno es que hemos decidido ofrecerte un mes gratis de linkedin premium como que me lo ofrecen cada poco en honor a mi a mi fidelidad fidelidad con la plataforma bla bla las fotos que me aparecen ahí son demasiado bien hechas como para no sospechar de que están sacadas de aquí pero pueden falsificar la persona de quien quieran entonces al final dice ¿y esto qué hago redondo? pues mira hace el sentido común es decir si te van a dar un documento y lo tienes que abrir no te lo descargues y lo abras intenta abrirlo desde el navegador si no te queda más remedio que abrirlo y si lo tienes que descargar por narices pues hombre no está de más que lo subas a Virus Total que es una página creada en España donde tú subes un documento y ellos te lo escanean con 63 antivirus diferentes te da cierta seguridad acerca del contenido que tiene ¿no? si te manda un enlace y no te fías de él Virus Total tiene un apartado también para meter ahí enlaces y que te digan no sé cuántas herramientas tienen para detectar si los enlaces son o no falsos te puede dar una evaluación de si el enlace es o no falso ¿tienes miedo de que alguna de tus cuentas esté intervenida o no? pues mira tenéis esta página llamada me han fastidiado traducido que tú metes ahí tu cuenta de correo y te dice si se conoce alguna filtración que tenga una cuenta de usuario asociada a esa cuenta de correo con lo cual puedes saber si puedes tener una clave comprometida o no aquí este pobre hombre pues descubrió que su clave de Dropbox estaba comprometida porque Dropbox le robaron las contraseñas en 2016 su cuenta de correo estaba entre esas contraseñas robadas que la dio como usuario y desde el 2016 no cambiaba la clave así que la tuvo que cambiar por si acaso etcétera etcétera o sea hay herramientas que te pueden ayudar a prevenir disgustos si no te queda más remedio que hacerle caso a eso que acabas de recibir porque no tienes indicios para digamos tener algo en contra de ello el tema de los timos no me voy a parar a hablar de todos los timos que hay porque la infinidad de timos que hay es estratosférica y no tiene sentido yo siempre digo que todo timo da igual como sea se basa en cuatro principios primero dan contigo whatsapp telegram foros chats redes sociales carta física dan contigo contactan contigo segundo paso te cuentan una milonga te cuentan una historia que has ganado algo que debes algo que tienes una multa bla 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 te cuentan una película de Hollywood lo que sea te cuentan algo y te lo crees si te lo crees nivel 3 si te lo crees haces lo que el delincuente te pide haces click en alguna parte y ahí ya es cuando llegas al final tú pierdes él gana os va a parecer mentira pero todos los timos de la historia bueno sí incluso los timos físicos se basan en esto dan contigo te cuentan una movida haces algo tú pierdes entonces al final el modus operandi es bastante sencillo lo que pasa es que la imaginación es vamos impresionante hay tipos de timos para todo con falsas ofertas de empleo ofertas de amor quiero formar una familia contigo quiero quiero que seas mi pareja porque he visto tu foto y me he enamorado de ti bla 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 servicios de todo tipo préstamos ventas lo que sea inversiones ahora con el tema de las inversiones hay una plaga los fraudes del CEO que luego os hablaré de ellos que son muy peligrosos el típico fraude que te mandan un mensaje alarmista de te ha ocurrido te han robado no sé qué y tal para que hagas clic hay una cantidad de fraudes estratosféricas no puedo pararme aquí a hablar de ellos porque son muchísimos lo que sí puedo haceros es hablaros de dos cosas primero que deciros que eso de que los fraudes son millones de correos que se envían a un montón de gente y de vez en cuando alguno pica eso solo es una posibilidad hace muchos años sí que es verdad que la mayoría de fraudes se mandaban en plan masivo y algún primo picaba pero ahora los delincuentes como ya son profesionales son bandas profesionales lo que hacen muchas veces es aparte de hacer envío masivo que de vez en cuando todavía lo ves por ahí lo que hacen es estudiar o bien a un grupo de personas a los que interesa estafar o bien a una persona a la que interesa estafar mirad por ejemplo grupos de personas tenéis aquí tres noticias que describe muy bien el fraude no se escribe a todo el mundo no se escribe a un determinado grupo de personas por ejemplo primer ejemplo robo por suplantar un proveedor de una institución o empresa y hacer cambiar la cuenta a la que se hacen los pagos en este timo alguien averiguó que que se yo Carglass era una empresa que servía de lunas nuevas a una empresa de venta de reparación de vehículos y se hicieron pasar por Carglass ante el departamento de ventas de esa empresa ya no vas a por un fulano cualquiera vas a por la gente que trabaja en el departamento de ventas de esa empresa vale ahí el segunda noticia fingen ser el servicio técnico de Canon para estafar dinero a las víctimas si tú sabes que esa empresa trabaja por Canon te haces pasar por Canon y vas contra el personal de mantenimiento de la empresa contra el CEO no contra el limpiador de los pasillos no vas con el que se encarga de la gestión pagos, facturas cobras con la gente de contabilidad de ese departamento o un robo cubo hace poco donde fueron a por las personas que se trabajaban en recursos humanos de una empresa para robar currículums robar currículums sí donde había fotos datos personales y cosas privadas que luego usaron para hacer más estafas atacaron a el grupo de personas que trabajaban recursos humanos en esa empresa cuando en lugar de eso vas a por una persona en concreto pues ya es el spare phishing la caza con arpón que el ejemplo más típico es el fraude del CEO del que os hablo ahora bueno yo como como no os puedo hablar de timos en general porque es enorme lo que hago es daros aquí una hoja de trucos vale para que sepáis digamos identificar cosas sospechosas en cualquier mensaje que os llegue vale esto es el típico póster que uno puede poner ahí para decir a ver me he recibido un mensaje me haces sospechar vamos a ver cuántas casillas de estas marco esta esta y esta cuantas más marques más sospechoso es yo al final yo me voy a me subo la parra si marcas una fuera pero bueno igual eso es demasiado redondo tal bueno lo mismo para sms tengo otro otro hoja de trucos digamos para eso en este caso cuando son sms si te hay una yo siempre consejo que si hay algo que te piden algo delicado y tienes dudas que contactes con el interlocutor y me dices oye esto esto que me acabas de enviar es verdad entonces lo digo aquí vale esto es lo típico de marcar casillas y ver qué haces y al final y dice bueno y qué hago bueno pues a ver yo al final esto digo mirad sentaros y decir mira esto que me están pidiendo este mensaje es algo que hago habitualmente la respuesta es sí a ver más credibilidad si tu trabajo es dar de alta a usuarios y te piden dar de alta a un usuario el de siempre pues dices bueno pues le doy de alta pero bueno ya sabéis si puedes ver distinguir algo normal de algo que es atípico o que te envíe algo que no es o lo que sea pues ya ahí es donde está el sentido común te están pidiendo hacer algo delicado hacer un pago cambiar una cuenta a un banco hacer algo que conlleve algo económico no os lo vais a creer vale pero hay un protocolo para esto y el protocolo es muy sencillo si te piden hacer algo delicado por texto coges el teléfono marcas el número que tú tienes en la agenda no uno que te manden en el correo no uno que tú tienes en la agenda llamas y confirmas vale porque ese es el protocolo que aconseja cualquiera hacer eso y es un poco así sospechar pensar mal usar el sentido común fraude del CEO que se hagan pasar por tu jefe para cambiar una cuenta del banco o hacer una transferencia con mucha urgencia esto es el caso más peligroso que hay os pongo aquí un par de enlaces para que veáis lo peligroso que es pasó del ayuntamiento de Oviedo fueron a por una persona que sabían de la forma que sea que era la encargada de gestionar los pagos a proveedores del ayuntamiento de Oviedo se hicieron pasar por un proveedor le contaron a una milonga que la habían robado o no lo que sea para que cambiara la cuenta al banco la cambió pagos al delincuente pasó en Oviedo salió en la prensa no me lo estoy inventando salió en la prensa vale mucho cuidado porque todavía ahora tres semanas di un curso de prevención de fraudes a gente de empresa y me dijo uno ayer esto nos acaba de pasar en mi empresa dos veces seguidas digo ¿y qué pasó? dice no te lo puedo contar pero bueno cuando te dicen eso te puedes imaginar lo que pasó entonces aquí también tengo como esto es muy peligroso y está a la orden del día tengo una hoja de trucos también para identificar fraudes del CEO vale y bueno ya para terminar que no me quiero pasar mucho el tema del ransomware deciros que es una auténtica plaga vale que está siendo un vamos estratosférico a día de hoy ha matado gente porque si tú metes un ransomware y paralizas un hospital a la gente que está crítica la puedes matar por no tener acceso a los historiales a las alergias etcétera se sabe no en España que yo todavía no lo sé pero se sabe que ha habido casos de muerte por tener los sistemas informáticos bloqueados el tema del ransomware como dice este cómic que hice para mis clases su objetivo es entrar en un sitio y propagarse y cuando ha sacado toda la información que puede te muestra el mensajito de las narices vale toda esa información evidentemente luego te extorsionan con ella y el cifrado es para que para que pagues digamos hay gente hace poco me hicieron una entrevista en la prensa y me decían no bueno es que claro salió el mensaje y tal cuando sale ese mensaje señores ya es muy tarde si te sale ese mensaje es que el ransomware ha podido estar en esa empresa días semanas meses hay que reconocer que últimamente la verdad es que no les hace falta estar mucho tiempo porque son capaces de extraer toda la información importante llevársela y luego cifrarte en muy poco tiempo de hecho curiosamente al tiempo que tardan se le llama se le llama time to ransomware TTR vale entonces cuando te sale ese mensaje es que ya han hecho toda la fechoría y ya es demasiado tarde entonces hay gente que me decía el periodista pero hombre digo no no esto no entro cifro y te muestro el mensaje no es entro te estudio te exprimo saco todo el juego que puedo me hago con tus datos te borro las copias de seguridad dejo por ahí varios puntos que cuando a mí me dé la gana activo porque tú has pagado pero así te puedo volver a extorsionar etcétera y ya cuando te sale el mensaje es cuando la fechoría está hecha por eso se tarda tanto en restaurar un incidente de estos porque tienes que investigar hasta qué punto están infiltrados y además siempre digo lo siguiente esto es un poco como las extorsiones tú el silencio no lo compras lo alquilas si tú pagas un delincuente de estos pues puede ser que el delincuente de verdad haga lo que dice o que simplemente te deje en paz un tiempo y luego vuelva a la carga diciendo es que dejé en tus sistemas una puerta trasera y ahora te he vuelto a robar entonces es muy complicado vale y voy a decir ¿qué podemos hacer? pues para terminar copias de seguridad ay pero tal un disco duro USB de un tera hoy en día está a un precio muy asequible copias de seguridad que aparte de eso servicios de nube incluso tienen copias gratuitas que si no tienes gran volumen de datos o sea servicios gratuitos que no tienes gran volumen de datos no pasa nada por usar alguno a no ser que tengas algo delicado a nivel privacidad para hacer otra copia de seguridad en nube vale y si te preocupa la privacidad las puedes cifrar o lo que sea pero hay siempre aconsejo tener varias copias una local otras en nube y además si tú usas un cliente nube uno de los clientes de estos que tienen no lo instales opera vía web porque si lo instalas y te entra un ransomware y tienes el cliente instalado es muy probable que el ransomware te cifre también la copia en la nube si lo que tienes es un cliente web eso es mucho más difícil entonces yo por ejemplo en mi casa yo tengo instalados los clientes de Dropbox y de OneDrive pero el de Google Drive no lo tengo instalado lo hago todo vía web ¿por qué? si me entro un ransomware y Dios no lo quiere algún día pues no tiene ahí la carpetina Google Drive para entrar y cifrármelo todo tendría que arrastrar y soltar archivos cifrados a la interfaz web que es mucho más difícil ten una buena clave ¿vale? ay es total usa una frase de clave si no ¿vale? coges una frase le cambia los espacios en blanco por guiones bajos añades un par de números y te sale una frase que para ti signifique algo y te sale una clave buenísima Elon Musk es mi Dios ¿vale? Elon Musk es mi Dios tiene varias palabras cambia los espacios en blanco por guiones bajos y en Dios en lugar de I o pones uno cero wow tienes una clave larga fácil de recordar con caracteres especiales números y si encima ya pones en la primera letra de cada palabra mayúscula mayúsculas y minúsculas esa es una clave que vamos la pasas en cualquier medidor de seguridad de claves y te da estratosférica si hombre no es tan difícil de verdad por Dios actualizar sobre todo el navegador ¿vale? el operativo bueno tal ahora en día es mucho más fácil actualizar el operativo porque ya lo hace solo y tal pero el navegador por favor que no es la primera vez que veo un ataque porque se aprovechan de una vulnerabilidad que tenía Chrome que se parcheó hace dos meses no se quisieron con el Chrome que no se parcheaba solo la hemos liado hay que parchear ¿vale? si os apetece saber si tenéis un equipo público y está expuesto y tiene vulnerabilidades expuestas pues mi consejo es que tiréis de Sodan ¿vale? eso es un buscador si tú sabes si tú tienes un servidor expuesto al público y sabes su IP se la pones ahí y Sodan te cuenta si se puede ver si está visible en internet y lo que es peor las vulnerabilidades que tu servidor tiene conocidas en ese momento yo he hecho en este dice oh pero has puesto uno de tu escuela tranquis esa dirección de IP ya la eliminaron o sea que me puedo permitir eso no es el Petra de YouTube que hay ahora ¿vale? pero en su día yo mandé esto y digo oye esto es intolerable ¿cómo tal? es intolerable me está contando que tengo un montón de vulnerabilidades posibles en un servidor de la universidad así que se lo cargaron no el delincuente la universidad se lo cargó porque no puede tener esto ahí pues no os imagináis la de empresas que se han encontrado con esto ponen su IP pública la ponen en Sodan y se encuentran ahí una receta de cosas y ostras una vez me acuerdo de una empresa que me dijo joder redondo teníamos expuesta la impresora claro pues un día te expones a que alguien imprima cualquier barbaridad o que use la impresora para hacer cosas peores ¿vale? entonces bueno aquí os digo bueno yo siempre digo que una de las mejores cosas que podéis hacer es instalar lo menos posible pero instalar por si acaso nunca funciona bien y si tenéis que instalar cosas para probar pues hombre usar máquinas virtuales aunque no sepáis lo que es si sabéis lo que es mejor para vosotros estoy pensando en subir una guía que tengo muy detallada de cómo hacerse una máquina virtual paso a paso igual la subo un día de estos y así cualquier persona porque como se puede hacer gratis con un linux y un virtual box igual hay gente que lo lee se anima y trabaja en un sistema operativo de mentira para hacer sus cosas de manera que si ocurre cualquier cosa te cargas el sistema operativo lo vuelves a crear y santas pascuas yo trabajo con máquinas virtuales todo navego en una máquina virtual tengo una máquina virtual para hacer desarrollo para hacer programas tengo otra para hacer pruebas de seguridad tener una máquina virtual es como tener habitaciones cerradas cada una para una cosa de manera que una no vea la otra entonces si en una me pasa una fechoría las demás no se enteran vale aquí os doy un par de programas por si os apetece calcular el nivel de seguridad de vuestro sistema actual para linux yo recomiendo linux te da una puntuación de 0 a 100 de cómo de seguro es tu sistema y te da consejos para aumentar la puntuación y el esquema nacional de seguridad el ccn cert tiene un programa llamado clara que te hace lo mismo para windows te mira el windows y dice oye tienes un 63,52 sobre 100 de seguridad y entonces ahí también te da consejos para hacer el sistema más seguro es una cosa que bueno a lo mejor os interesa otra cosa que recomiendo que además lo sé que funciona muy bien por experiencias pasadas es que miréis en vuestras cuentas de correo y tal el historial de accesos a la cuenta porque de vez en cuando hay gente que lleva sorpresas una alumna mía de hace un mes se dio cuenta de que le expliqué esto y por la noche entró en su cuenta de la universidad y se dio cuenta de que tenía tres accesos desde Santiago de Compostela no había estado en Santiago de Compostela nunca así que me dijo ¿y ahora qué hago? cierra todas las sesiones cambia la clave y a ver qué ha sido eso porque en Santiago de Compostela alguien está entrando ahí puede ser una cosa del proveedor o puede ser que alguien tenga tu clave y esté accediendo desde Santiago de Compostela puso una cara como que sabía más o menos quién podía ser pero no me dijo nada más pero veis detectó que alguien le estaba entrando a la cuenta por el historial de accesos ¿vale? hombre mirad si yo estoy en Oviedo y me sale este historial de accesos desde California Estados Unidos mal asunto yo nunca he estado en California ¿vale? y luego bueno ya si no queréis ver anuncios os aconsejo instalar la extensión Ublock Origin que hay muchas más pero esta es la que uso yo y no tengo queja si no queréis ver mirad navegar sin anuncios es otra experiencia ¿vale? sobre todo porque también para los de YouTube lo cual es de agradecer bastante para gente así un poco más técnica si no os apetece que os masacren con scripts de anuncios desplegables tal tengo esta extensión muchas veces te mutila la página y tienes que andar desbloqueando trocitos de página hasta que más o menos queda legible pero lo bueno es que una vez que lo haces por una página y ya no lo haces más esto es una forma de evitar elementos emergentes publicidad intrusiva y cookies o sea sí cosas que te hacen tracking etcétera y hay gente que le preocupa mucho la privacidad pues ya esta extensión hace determinadas operaciones con tu navegación para intentar que servicios como Facebook Google y Twitter no te hagan un seguimiento para venderte anuncios en función de tus intereses ¿vale? yo de estas tres la que uso siempre es la de la publicidad yo ya no concibo navegar en internet sin un bloqueador de publicidad hay demasiada publicidad ya sé que es una fuente de ingresos lo que queráis pero la publicidad es muy intrusiva mirad el país un anuncio con el 33% de la pantalla no no puedes poner un anuncio con el 33% de la pantalla es inclusivo ¿vale? y ya como conclusión para terminar esto es el crimen del futuro no va a ir a menos sino va a ser lo contrario las consecuencias pueden ser devastadoras os he dicho que incluso puede llevar a la muerte de personas hay un gran déficit de profesionales de ciberseguridad eso no os lo digo yo os lo dice la prensa cada dos por tres de hecho yo cuando me dicen ¿qué hacemos redondo? digo mira contrata una empresa que te dé esos servicios porque tú contratar a alguien que te lo haga no te digo que no se puede hacer pero te va a costar encontrarlo la de Dios porque no hay ahora mismo no hay aquí en Asturias por ejemplo solo tenemos un FP que forma gente en temas de ciberseguridad en la universidad tenemos una asignatura la mía y otra en Gijón equivalente y ya está y si en el futuro hay perspectivas de hacer algo más pero entre que sale y no la necesidad de profesionales es ahora y bueno esto hay que tomárselo muy en serio porque de un día para otro se te ponen ahí los planes de futuro antraste yo no quiero ser dramático pero conozco un caso de una persona que acabó ingresada por un ataque de ansiedad porque por culpa de un ransomware perdió su tesis si las copias de seguridad ya me hubiera gustado a mí que hubiera hecho copias de seguridad pues perdió su tesis no es doctor porque perdió su tesis por culpa de un ransomware curiosamente que adquirió instalándose un parche para hacer trampas en el counter mirad que forma más lamentable de perder un doctorado pues es es el día a día bueno aquí tengo un montón de cosas porque yo estas cosas que hago las regalo pues aquí tengo un montón de cosas que he publicado de diferentes historias y tal y ya está ya os he contado todo el rollo pues muchísimas gracias José Manuel por tu charla ahora bueno si queréis podéis poner cualquier pregunta por el chat ya veo que hay una pregunta que es acerca de si habrá cambios legales para castigar los delitos digitales que si tienes alguna idea que comentabas al principio de la charla justo temas relacionados con eso mira ahí ahora mismo un grupo de trabajo en la facultad de derecho que me consta que está trabajando para intentar ver cómo se puede acelerar el tema legal para ponerlo un poco ya no te digo al nivel de esto porque esto avanza a una velocidad que yo creo que a nivel legal no pueden a día de hoy como está la justicia no pero sí que están muy preocupados con el tema de ver cómo se puede a nivel judicial responder a esto porque a veces me han contado que llegas a un juicio vas con un ciberdelito y el juez te mira con una cara como diciendo ostras entonces depende completamente del perito que contraten las dos partes hay peritos que te cuentan algunas cosas que dices bueno tal entonces empiezan a discutir entre ellos y claro como el sistema judicial para bastantes cosas no está actualizado al nivel que debería y va lento porque a ver también te digo no le echo la culpa al poder judicial es que legislar esto es complejo porque hoy hay un delito y mañana hay otro distinto y tal y encima hay muchos delitos son internacionales con lo cual hay que hacer un procedimiento para ir investigando entre países y ver si cooperan y tal entonces sé que hay una iniciativa para hacer esto pero yo a ver no soy de leyes no te lo sé decir se ha actualizado el reglamento de protección de datos a nivel europeo hay mucho ahora a nivel de privacidad de potenciar el tema de la privacidad del usuario de hecho Twitter va a tener problemas gigantescos por culpa de eso porque no digamos que la legislación que hemos sacado ahora a nivel europeo Twitter se la está pasando por forro ahora mismo por lo que ha hecho entonces va a haber una colisión ahí pero bueno si hay iniciativas yo lo que me llega a mí es más bien desde el punto de vista de la privacidad y desde el punto de vista de castigar el delito pues a ver hay que reconocer que a día de hoy muchos delitos informáticos quedan sin resolver o se resuelven mucho más tarde mira por ejemplo no hace nada pillaron a un grupo de delincuentes que se dedicaban a extorsionar a otras personas y con ese grupo de delincuentes resolvieron de golpe no sé cuántos cientos de delitos y algunos eran muy antiguos pero como llevaban actuando mucho tiempo pues al final sabes tenían ahí un registro de todo a ver me gustaría darte una respuesta más en detalle pero es que yo no soy experto en leyes sí sé que se está trabajando en el tema pero iniciativas concretas a día de hoy no conozco y es probable que las haya y no las conozca porque no estoy de ello ahí sí que Diego ahí sí que habría que preguntarle a Darío que es otro compañero mío que sí que está puesto de ello y sabe más del tema porque de hecho da clase de ello muchas gracias por la respuesta y no hay más preguntas en el chat y llevamos ya hora y media que es bastante lo siento así que sin más agradecerte tu tiempo hoy me ha parecido una charla muy interesante porque eso era muy divulgativa y has cubierto muchísimos casos posibles que que no se saben yo también he aprendido en la charla y eso que me paso todo el día delante del ordenador y uso las herramientas corrientes a la semana y aún así he aprendido bastante y eso esto debería enseñarse en todos los colegios en todos los institutos en todas partes porque es importantísimo tú sabes que yo propuse hacer esto gratis ¿y qué te dije? tú sabes cuando me das un mensaje en whatsapp quedan los dos tics en azules y no te contestan eso me dijeron eso básicamente esa fue la respuesta me dije ah vale ya está propuse hacerlo gratis de hecho propuse hacer los apuntes yo y darlos gratis es gratis me da igual no formo yo a los profesores gratis también no sé muy bien que una pena esperemos que cambie en el futuro que yo solo digo lo del meme it's free el que quiera ahí lo tienes o sea no o contrata otro que sepa más que esto que yo yo que sé pero por lo menos sabes si alguien que nos esté viendo ahora mismo o que vea el vídeo en youtube en diferido trabaja en un instituto y quiere una charla así ya sabéis contactado con José Manuel Redondo esta presentación está disponible y el vídeo también vamos sí sí que el vídeo solo puede ver quien quiera y no va a quedar obsoleto en bastante tiempo no de hecho para eso lo hago para que la gente lo vea porque al final es lo que digo o hay boca a boca o no y bueno ya por terminar de cerrar comento que nosotros desde Tecla Basturias organizamos muchos eventos parecidos al de al de hoy y que podéis asociaros si queréis la cuota es de 20 euros al año y bueno tenéis beneficios de networking exclusivo entre los socios de formaciones públicas como esta formaciones privadas y apoyo de este tipo de iniciativas que bueno yo lo digo estando organizándolo pero me parece que es algo muy importante poder compartir estas cosas y bueno también agradecer sobre todo a la gente como José Manuel que es la gente que nos da el contenido porque nosotros solos no llegaríamos a ningún lado así que muchísimas gracias José Manuel y a toda la gente que nos ha visto me habéis dado salida a Twitch cosa que yo hasta ahora no había hecho nunca así que genial bueno muchas gracias hasta luego hasta luego Raúl Gracias.